No anda con vueltas. Carlos Herrera, 66 años, es uno de los periodistas más prestigiosos de España. Es por este motivo que en diversas ocasiones se contó con su presencia en los eventos organizados por la Casa Real, en donde el rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 50 años, no ocultan el honor que les produce estar compartiendo con el director y presentador de Herrera en Cope. De hecho, el marido de Pepa Gea durante la emisión de su programa radial desveló una anécdota con su majestad que nadie... No es sorpresa para nadie que el locutor de radio no tema al qué dirá ni mucho menos a exponer diversas situaciones que lo tuvieron como único protagonista. Es por esta razón que no llamó la atención que en su programa dejó al descubierto una situación que vivió el pasado 12 de octubre en nada más y nada menos que Zarzuela, sitio donde no lograron complacer uno de sus mayores deseos en un día muy especial. Sucede que Carlos Herrera, como cada semana, habló en, Herrera en Cope, sobre determinados momentos de su vida privada que marcaron un antes y un después, ya que como es de costumbre en agosto tanto el periodista y el resto de los integrantes del segmento radial debaten sobre lo mejor de la temporada y es por este motivo que el ex de Mariló Montero terminó desvelando los pormenores de lo que fue su visita al rey Felipe en el Palacio Real. Durante el 2022, Carlos Herrera, en el Día de la Hispanidad, visitó el Salón del Trono del Palacio Real, donde acogió una recepción de los reyes. En esa oportunidad, el rey Felipe y la reina Leticia recibieron la visita de más de 2.500 personalidades, tal y como detalló el portal, Cope, pudieron saludar uno a uno a los reyes y después pasar al comedor real para disfrutar del cóctel y de una agradable y extendida conversación. Sobre este momento el periodista desveló lo impensado sobre el servicio que ofrecían los camareros. Un vaso de lo que usted quiera, comenzó a detallar Carlos Herrera sobre el servicio que ofrecieron en aquella oportunidad los camareros encargados de la recepción del rey Felipe. Sin embargo, más allá de la maravillosa atención, el esposo de Pepa G.A. confesó que solicitó una copita de fino o manzanilla, pero que a diferencia de años anteriores donde le sirvieron la copa, bien fresquita, en esta ocasión no contaban con tal exquisita bebida. ¡Gracias!